Los peques de la casa, acompañados por algunos adultos, protagonizaron la tradicional ruta en bicicleta de las fiestas de San Sebastián. Esta y otras muchas actividades han configurado el programa de fiestas de este barrio calabazón, según destaca la presidenta de la Asociación de Vecinos, Dolores Merchan. Bueno, pues parece ser que hemos vuelto con muchas ganas, ha habido mucha aceptación hasta ahora en todo lo que hemos preparado, lo cual nos alegra a la Junta Directiva muchísimo y bueno, ya estamos concluyendo el domingo, empezamos con esta ruta en bici y luego ya pues la misa al Santo Patrón y la procesión. Empezamos el viernes con actividades para los niños aquí en el Centro Cívico, continuamos por la noche con música en la carpa, también ha habido el quinto torneo de Cuatrola del barrio de San Sebastián, el sábado por la mañana ha habido más actividades infantiles y otra ha habido cetrería y demás, pero eso ha organizado por la Concejalía de Turismo, perdón. A mediodía, bueno, por la mañana tuvimos la miga con mucha aceptación también, que nos quedamos sin miga y tuvimos que volver por más. Y a mediodía la paella, también con mucha gente, muy buen ambiente, el día nos acompañó, la verdad es que el tiempo ha sido fabuloso y por la noche tuvimos nuestro concierto, actuaron con nosotros Taconace y Olé. La gente lo dio todo, había un ambientazo increíble. Todo esto en honor a nuestro patrón. ¡Viva San Sebastián! Estaban esperando. ¡Venga! ¡La primera cuesta superada! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos!